Ellos estaban antes, antes que llegaran del mar Eran y son los únicos, dueños del territorio austral Hace quinientas vueltas al sol, que no se deja de empuñar La resistencia al huracán, que con soldados arrasa Son balas por la espalda, las que recibe el mapuche Matías y Camilo, no borrarán su nombre Son muertos por la espalda, partir es de una lucha Por recuperar la casa, donde algún día reinaron Donde algún día reinaron Donde algún día reinaron Donde cayó Camilo Donde cayó Camilo Donde cayó Camilo Que se levante con su bandera, desde el Pehuene en la cordillera Nos aplastan sin miramiento, mientras los ricos se están comiendo Hasta que no se tome en cuenta el valor de la vida misma Antes que todo, antes que nada Que se vayan con su metralla Antes que todo, antes que nada Que se vayan con su metralla, las que recibe el mapuche Matías y Camilo No borrarán su nombre Son muertos por la espalda Martires de una lucha por Recuperar la casa Donde algún día Donde algún día reinaron 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.